Buenos días muchachos, mirad Hembra metía 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 Hembra con el nido prácticamente terminado Hembra que no se ha puesto Hembra que no se ha puesto Vamos a verlo Tiene un huevo Ahora mismo que no llego A lo mejor voy a hacer tortilla con él Pues nada Aquí No sé tampoco lo que pasa No ha puesto Está pronto Mañana seguramente Aquí Migo terminado No ha puesto Lo estoy viendo yo Desde aquí fuera Aquí Hembra metía Aquí Pues no lo sé Un poco de pelo Y Hay sorpresa 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 es esta ¿Veis? Yo lo había aquí con el macho Sabéis yo que ponía enseguida Esta Pues mira El nido va a meter Para arriba Vamos a ver lo que tengo que coger La banqueta Bueno aquí ha metido un poquito de pelo Se ve que tiene poco celo Voy a cogerla A ver cómo está Bueno pensaba que estaría mejor de celo pero Le falta un poquito para poner todavía Tiene celo A ver si la pongo bien Así no se ve bien Tres días Cuatro Me he dejado cuatro días para poner Hoy es viernes Cuatro días para poner Esta pareja Tiene el nido medio hacer Una pareja Muy guapa Ahora a ver Ya voy a dar para acá A ver Se pongan en ese pal ¿Veis? Es el macho Verás que cosas más guapas Y ahora la hembra Que es del año pasado Que me crió muy bien esa hembra Tengo dos hembras Del año pasado No, tres Al final dejé tres Esta que me la traje de mi socio Que le ha quedado Bueno ya lo he dicho En algún vídeo Ya le ha quedado segundo en Villaverde En equipo De temporada española clásica Ha quedado segundo en equipo En Villaverde en Madrid Entonces me traje el año pasado Dos hembras que apacan Esta y otra que hay guateta Y también le cría Hay algunos hijos por ahí Y algunas hijas Bueno esta ya la he echado Y la otra pues la echaré Cuando esté bien Esta pues le falta Poco para poner Le veo el culo muy gordo Le falta poco Yo creo que mañana Ha pasado No lo sé Más o menos eso No se la acabo de mirar La he cogido No me convence No me convence Está hinchada Pero no, no, no No sé Para mañana no tiene huevo seguro Para pasado Yo creo que a lo mejor está poco Está hinchada Pero no tiene un celo ahí normal Pero bueno Ya lo iré contando Ya lo iré contando Por aquí no No voy a esconder nada Lo que me gusta Lo que se trata es de Enseñaros Como dice Mi amigo Andoni Ferrero Que El día a día Lo que hace mucho Eh Que iba a hacer Esta que estaba dentro del nido Ayer yo vi Que no Que no tenía para poner nada Tiene huevo de plástico No Se ha metido Pero Esta seguramente Me puso de celo un huevo Y ya no voy a poner más Pues nada La separamos Ahora la miraré Si no me convence La separo Y en esta jaula Por otra pareja Cuando la hembra está en condiciones Esta hembra Y otra que hay del año pasado Y algunas más De esta De este hombre Pues De la línea De la línea Del violador amarillo Pues la echamos Si no hay ni prisa Ni muchas ganas Tampoco Fijaros como le da eso ahí abajo A la jaula Esta es por ahí Por ahí Ahora irá subiendo Y le irá dando para arriba Por allí Por aquí También le da todo eso Le pico ahí Esa luego le cambio el carro ese Y lo cambio a este lado Y el de la derecha a la izquierda No pasa nada por moverlo Ellos no se extrañan Y que le des Solecico ahí Atao Como están esta mañana Manecido un día Soleado Muy bueno Muy bueno ¿Vale? Un poquito de delanter Para variar Para variar un poquito delanter Cuento ¡Gracias! ¡Vamos a matar la pecha! ¡Vamos a matar la pecha! Bueno, mirad, hay quien me preguntó un día, que no me acuerdo quién Con el tema de los objetos, que era la placa esta que le tengo aquí para que no se vean uno a otro Que esto que era, ¿lo veis? Mirad, estoy moviendo la jaula y está la hembra de todo dentro, mirad ¿Veis? No se ha salido ninguna La máscara de arriba que estaba afuera Esto es... Es como cartón piedra, pero va laminado por aquí Como una laminica de contrachapado Va por las dos caras ¿Lo veis? Aquí también, pero no lo voy a apreciar bien Bueno, por ese lado de dentro, igual que por aquí Hay de este Y luego hay este Que es más... Lo mismo Es como cartón piedra ¿Lo veis? Listo Esto lo suelen llevar los muebles Detrás Los muebles, los armarios Suelen llevarlos detrás La lámina esta Esto si encontráis por ahí En muebles tirados Pues... En sitios que tiran escombros Yo he visto muebles viejos que los tiran Y llevan la lámina esta detrás Y ya con pudica o grapas O sea que lo podéis recortar Quitarlo Lo marcáis con un cuchillo A la medida que queréis Porque también vale de separador Entonces separador opaco Para aquí en medio También vale Lo cortas Que es 30 por 30 Lo marcas con un cuchillo bien marcado Lo la ves la mano Lo vas marcando bien Lo vas marcando bien Y aquí igual Y luego en un sitio rígido En un canto rígido Pon Lo quiebras Ya tiene separadoras Ya el año pasado tenía algunos gastos de cartón De piedra de este hecho Ya os digo Los muebles viejos los suelen llevar Si encontráis alguno por ahí Los contenedores Venga Como no era normal Llamándome Los contenedores Podré encontrar Las carpinterías Que por cierto Esta mañana voy a la carpintería De un amigo Que él tiene de esto Que ahora él trabaja con esto Que por cierto Esto Y esto me lo traje De ahí de la carpintería Y esta mañana voy a traerme Un par de tiras Que me hacen falta más Y ya está Una tira sería Para ponérsela Esta jaula En este lado Y la otra No me acuerdo Para donde era Bueno Que si no tenéis posibilidad O no encontráis Tenéis tienda cerca O lo que sea Ya sabéis Con trocitos de esos De cartón piedra Lo podéis hacer Mirad Fijaros lo que tengo aquí Que el otro día Me lo encontré Mirad Más o menos Lo que estamos hablando Por esta parte Es muy lisa Es muy lisa Por esta parte Sin embargo Lo que es más rígida Más rígida No Rígida No más áspera Lo veis Pero Hombre Para ponerlo aquí En los laterales Para ponerlo aquí Como este Este es más finito Es más fino Lo veis Y este es mucho más recio Pero Podría valer Para ponerlo de separador Como separador Opaco Si Lo que pasa Que esto Ya es muy rígido Para cortarlo Con el cuchillo Cuesta No veis Este también Me traje la capitería Mirad Que finito Que finito Me sale Para que luego Digáis que hablo más Finito Que fino que es Este recio Lo veis Va separado de aquí Claro que vale Porque aquí tenemos Bastante espacio Para meterlo Es más pesado Pero bueno Para cortarlo Pues ya os digo Que con el cuchillo Esto va a ser muy difícil Es muy recio Una maquinica De esa de calar Pues lo marca a la medida Pum Pum Ya tiene separador Separadores opacos Bueno nada Curso rápido De carpintería De grigolaje Explicado De aquella manera Pero bueno Ya este también Este tiene que dar A la fiesta ¿Has visto alguna Por ahí Que le haya gustado? Y el de abajo Igual Sube Que te vean Mira que pájaro Pajaro Pajaro Ve Mirad Ahí sigue En el nido Y eso que ahora Meterlo a la pared Le da contra la pared Mira Esta no No sigue Tiene los huevos de plástico Y esta mañana Se ve que no ha puesto Y esta Ahí sigue en el nido Esta es que esta pareja El otro día Tiene el huevo roto En la bandeja A ver si va a ser macho Y le separé el macho Y anoche se lo eché Y se me olvidó De que te ponen Otra vez la rejilla Voy a ver Lo que pasa Si ha puesto No ha puesto Tira A ver Seguro que Se ha puesto Yo espero que haya puesto Ahí está Bueno voy a aprovechar Para quitárselo Esta es la número 2 La número 2 Tiene 2 Y este 3 Luego si Hay gente que coge De vez en cuando Le da la vuelta Yo de vez en cuando Hago así Pero no siempre Lo veis Le pigo media vuelta Al huevo Algunas veces Otras veces No pasa nada Luego el huevo sale Bueno si se lo dais Mejor por si acaso Esas son las 2 Que tiene 3 ¿Veis? La 1 Pues ya se lo eché La 3 Ahora vamos a mirar Si se ha puesto Por eso puse aquí Porque se ha puesto hoy Para pasar a otra pareja El huevo Si pone hoy Y se ha puesto hoy Y pone mañana otro Esa es la pareja Que tiene los huevos Al suelo O más nada más Que ponga 5 Entonces que ponga Para coger y pasárselo A otra pareja Para que no se me olvide La 4 Tiene 3 Vamos a mirar Esa es la 4 Venga tira Ahí lo tiene Tirarla allá afuera Va a subir un huevo de plástico Encima del otro Puede ser que Hasta que lo rompa Esa es la 4 Venga para aprovecharmos Tiene 4 Esta esta noche Se lo echaré Y así pone por la mañana Si pone un quinto Que lo va a poner Porque no veo Todos tienen el mismo color El quinto huevo Es más azulado Creo que va a poner otro mañana Y por la noche se lo he hecho Y así por la mañana Ya si pone Pues ya se va a tocar Allá de momento Salen parejos los 5 Si es de salir de los 5 Como veis Ahí hay 3 huevos de plástico ¿Lo veis? El otro día dije en un vídeo Que yo le ponía 2 Y ya se apañaban ellas Que no hace falta ponerle 3 Pero bueno Allá es como un metraje Más huevos Pues le puse uno más Digo Esa tiene 3 Otra tendrá 2 ¿Ves? ¿Ves? 2 No, no Vamos que lo mismo le he hecho 3 Que 2 Que no Que no me Eso La 5 Porque ya está incubando La 6 2 huevos Vamos a ver Ah No ha puesto ¿Veis? Tiene sus 2 ahí A veces Falla en un día No pasa nada Porque un día No haya puesto un huevo El siguiente pondrá La 8 Está incubando ya La 9 Tiene 3 Vamos a ver si ha puesto hoy El cuarto ¿Veis? Esta tiene 3 Y se ha puesto 4 ¿Veis? Como tiene los huevos de plástico Pues no os engaño Alguna le he hecho 2 Otra le he hecho 3 Depende Tampoco Esto es un Porque este es con 2 Ella que sepa que tiene ahí algo Y ya está Se lo se olvide Pues esta es la 9 Le ponemos huevecete ahí A las 4 Que esta noche van para dentro también Ahora nos bajamos Esta jaula está un poco corta Yo tengo las patas muy cortas La 10 Mire Vamos a ver si ha puesto La 10 Ahí está La del matacán Y la molla Buah Como brilla el matacán Mira, mira Ahí Voy a enseñarlo Y la enda Tiene un blanco Que algunos lo quisieran Sin echarle El bote milagroso Que circula Huegas redes Mirad que blanco tiene Y eso que no es un blanco De un blanco Recesivo ¿Veis? Mira el matacán ahí A ver A ver ¿Qué hay aquí? ¿Veis? Ya he puesto el otro Ahí se ve Vamos a quitárselo Que da igual Mira El huevo lo acabo de poner A lo mejor hace una hora Da igual Que se lo quitéis ahora Que por la noche Aunque la hembra esté incubando Eso no afecta nada Da igual Si estáis trabajando O no podéis Yo creo que estoy de médico Y de cosas Ahora no sé cuál es Estoy capaz de romperlo ¿Veis? ¿Veis? Como rompí también El otro día Los otros Como estoy con el móvil Voy a ponerlo en pausa Vale Aquí lo tenemos Cuarto Esta noche también Para 8, 10 La 11 Nada La 11 está Que está haciendo Nido Todavía no ha puesto nada Eso tampoco Nada 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 Y nada La otra no ha puesto todavía A este Que no me he subido De que ponérselo Y aquí tengo El huevo De la 18 Que es la pareja Del violador amarillo Si no pone más Pues se lo echaré Por ahí a alguna pareja Ya 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 Que ya lo sé Estáis preguntándolo Luego me lo vais a preguntar No preguntámelo Lo voy a decir yo Da igual Todavía no me lo preguntaré Porque no veréis el vídeo entero O como hay alguno por ahí Que ya me he dicho En varios vídeos No se te entiende No se te entiende Pues no sé Qué querrá que haga Que coja un altavoz Eso que te pone en la boca Yo sí me entiendo Y la gente también me entiende Suena acostumbrarse a mi voz Es mi vocabulario Más raro que Dios ¿Cómo sabes luego ese huevo Cuando tú se lo echa a otra pareja? ¿Qué pájaro es? Pues claro Nacerán Dos Tres De estos Por ejemplo Y luego el otro Pues primero Yo se lo echaré a una pareja de estas Que son las que está ahora mismo incubando Van a incubar Esta noche Segundamente se lo eche a una de estas Que tengo que echar los huevos Que hay tres o cuatro Una pareja normalmente como esta Puede dar un amarillo Claro que puede dar un amarillo Porque los blancos Esos dominantes Eso vienen de amarillo Pueden Venir de amarillo Puede dar un amarillo Bueno Pero es más difícil Es más difícil Cuando yo le marque La pareja tal Tiene un huevo de la pareja 18 De la roa amarillo Y va a ser que esa pareja Si me da un amarillo Lo más posible que sea es De esa pareja De arriba 2 Aparte Yo los conozco Yo los conozco Porque los hijos que da esa pareja Yo los conozco en la línea Son inconfundibles Los conozco en el canto En fin Te los conozco Otra cosa sería mejor Que se lo echara a esta pareja Tío amarillo Si te da Algún amarillo Ya tienes que estar más atento Ya es más sospechoso Ya puede ser Uno o puede ser otro Pero claro Una pareja ya así De estos colores Pues lo más normal Si sale un amarillo Dentro de los pollos Sea ese Aparte Si lo pillo naciendo Que por ejemplo Han nacido los otros Y ese no Lo pillo naciendo Pues lo marco Con rotulador permanente Marco el pájaro Y así Cuando ya tenga más días Pues Como lo tengo marcado Ya lo anillo Y cuando lo anille Pongo Número tal Pareja Llevaros Por ejemplo Bueno Un rollico Así que tal Pero yo me entiendo Yo me entiendo No preocupéis Bueno Bueno Voy a ver si barro esto un poco Y aprovecho Pues mirad Anoche barrería a tope Ya está todo de mierda Otra vez Viste por todo el lado Yo no sé qué pájaros Más cochinos Con los pequeños que son Los cochinos que son Bueno Ya no lo voy a barrer No lo voy a barrer Porque Ahora en cuanto venga Del médico Quiero limpiar Las jaulas que me quedan Y ya después Si lo barro todo a fondo Retiro los carros Y los sitios más recónditos Con la aspiradora Porque ¿Qué pasa? Que yo al ponerle Todas esas ya vas Que les pongo Tanto hierbajo O yo digo Hierbajo Hoy no se te voy a coger ¿Qué le vamos a poner hoy? ¿Brúculi? Estoy aquí a poner brúculi O se rajica Ah, le voy a poner calabacín Que tengo el moniato ahí Eso es lo que te decía Que lo he puesto en pausa Que A ponerle tanto hierba Y tantas cosas Pues se lo ensucian Todos más Los comederos Las jaulas En dos días Están en cochinadas De matas De esto y del otro Más cochinos Dos Más Los suelos Pero bueno A mí me gusta criar así Y lo voy a criar así siempre Mientras que lo tenga Así voy a criar No voy a cambiar Bueno Lo que he dicho Que voy a ponerle calabacín Porque tengo aquí en moniato ¿Lo veis? Este es el vídeo de anoche igual Ya sabéis Sabéis lo que quiere decir esto A noche lo puse Puse un like Y es un dislike Bueno Eso Con la broma Bueno Hasta luego Y esta que he dicho No me acuerdo De esta pareja Se había puesto No He dicho que no ¿No? ¿Qué estoy mirando ahora? Ah sí Ah sí He dicho que sí Tiene huevo Voy a quitárselo ¿Ves? Ya se me ha ido la cabeza ¿Ves? Como no estoy centrado Voy a dar un repaso Porque ya no sé Ni lo que he dicho Ni lo que Le quitamos el huevo Y que ponga Esa la criada ya sola Porque ese macho Solo tengo que dejar Un amigo Para educar Yo lo quiero a lo de ahí Bueno corto ya Que venga Echate esto demasiado El canchino Venga Hasta luego Saludos a todos